Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 12 de octubre Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11 Muchas veces oigo decir, en especial a los predicadores, hermanos, tenemos un gran Dios. Tal vez lo hagan con buena intención, pero en realidad no me gusta esa expresión porque no creo que debamos rebajar a Dios, como si estuviéramos mostrando mercadería sobre un mostrador. Pienso que Dios es demasiado santo, demasiado infinito, demasiado alto, demasiado maravilloso, demasiado glorioso, como para que siquiera pensemos en Él en esos términos. Si Dios fuera tan solo un gran Dios, sería tan grande que no daría miedo, pero de todos modos sería demasiado pequeño como para que lo adoráramos. Yo no podría adorar a un Dios que es solo un poco más grande que el ser humano. No se puede comparar a Dios con el hombre en ningún aspecto. Si Dios fuera simplemente un gran Dios, correríamos el riesgo de que apareciera alguien más grande que Dios. Usar la palabra grande implica que uno ha tomado las medidas de algo y, ah, hermanos, a Dios no lo podemos medir. Frederick William Faber escribió un himno sobre la infinitud de Dios. Se canta en pocas iglesias, pero Faber lo expresó bien y cuando lo leo me siento bendecido. ¡Oh, majestad inefable y temor! Si fueras menos potente, serías, oh Señor, demasiado grande para nuestra fe, pero demasiado pequeño para nuestro corazón. Frederick William Faber Oremos, oh Dios que estás en el cielo. Pienso tanto en ti, pero mi problema es que trato de reducirte a mi nivel. Te pido que me eleves a tu alto y santo nivel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.